Buenos días, soy Coco Muñoz de Radio Fórmula Torreón del programa Vámonos Ubicando y como dice el programa que tiene seis años al aire, Vámonos Ubicando. Coahuila, yo oigo el programa Sembrando Vidas, qué bonito, qué hermoso que andan poniendo árboles aquí y allá, el sur quita una piedra, brota el agua, qué cosa tan maravillosa. Nosotros estamos en una zona semidesértica donde nos llueve muy poco, muy poco, pero sin embargo tenemos mucha necesidad de árboles y tenemos mucha necesidad de que también se nos tome en cuenta y aquí se dan muchas especies endémicas que pudieran también ser explotadas y pudieran ser aprovechadas para el beneficio de los campesinos, del medio ambiente, del oxígeno y como dicen los árboles, atraen el agua. Entonces, sólo le pediría tomar en cuenta esta cosa, este punto. Rápidamente, segundo punto, usted estuvo en Durango, en una rueda de prensa en Gómez Palacio, donde… ay, es que tengo tanto tiempo queriéndoselo decir que déjeme agarrar aire. Es que la verdad yo sí me sentí muy molesta y la gente, el público también, porque en esa rueda de prensa le sentaron, señor presidente, adelante a señoras que iban financiadas por concesionarios del transporte, por una obra que está suspendida el día de hoy y que iba a beneficiar a estudiantes, a más de casa, a trabajadores, para pagar un solo boleto desde Matamoros a Lerdo, atravesando los dos estados, somos una zona conurbada y pues esto iba a representar una economía para las familias. El programa que tengo a mi cargo es de asistencia social y se cansa la gente de decirme ¿cuándo? ¿para cuándo el Metrobús? ¿para cuándo? Espérense, dejen que llegue el presidente, le digo. En este momento lo estoy haciendo, está para desahobra en perjuicio de la economía de muchas familias por intereses de concesionarios. Esa gente que le pusieron adelante, señor presidente, se lo digo con toda una ciudad en Gómez Palacio, era gente financiada por gente del sector transportista. No confíe en toda la información que le hacen llegar. Yo le digo de buena fuente, urge que se termine sobre el Metrobús para ayudar a la economía de las familias laguneras. Gracias. Lo tengo en cuenta, ahí en esa reunión se acordó resolver el problema del agua y ahí hicimos el compromiso. No descartamos lo otro, pero vamos a avanzar para que no falte el agua. También es muy importante lo que estás planteando sobre la reforestación. Ya el programa Sembrando Vida se aplica en Durango, falta Coahuila. Y ayer precisamente en la reunión de Agua Saludable para la Laguna, un empresario, Eduardo Tricio, planteó que ellos estarían dispuestos a ayudar para que se trabaje en la siembra de árboles, la reforestación de toda la cuenca del río Nasas, que podamos llevar a cabo conjuntamente este programa. Nosotros sostuvimos que estábamos de acuerdo, porque ya existe el programa Sembrando Vida, nada más que no se está aplicando en Coahuila, sino sólo en Durango. Pero podría aplicarse y hace falta en Coahuila, en la Laguna, porque ahora vamos a resolver el que haya agua limpia, agua saludable. Pero necesitamos mejorar el medio ambiente, necesitamos sembrar árboles, necesitamos garantizar que llueva, que se recargue el acuífero para resolver de fondo el problema. Entonces, sí vamos a considerar lo que estás planteando. Muchas gracias.